Mi primera transmisión de fútbol fue en 1979 en Radio Manizales de Todelar y ahí hice camerinos en la primera transmisión de fútbol, un partido once caldas antenacional. Yo había preparado una entrevista con Eduardo Luján Manera que era el entrenador del once caldas, pero Manera llevaba casi un año sin hablarle a la prensa de Manizales. Preparamos la entrevista, la apunté, salió perfecta. Profesor Manera, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos y me agarró el micrófono, ocho minutos hablando y yo temblaba y al final, bueno, profesor Manera, gracias. Ese fue mi debut en radio. El trámite me pareció fabuloso, además muy corto, muy rápido, muy eficaz y lo mejor de todo fue que me puse a hablar de fútbol con todos los que me hicieron el trámite. Bueno, en el 5-0 yo estaba en el Estadio Monumental, yo no vi el quinto gol. En el cuarto gol me bajo al camerino a hacer vestuarios y en el camino me encuentro a Maradona. Y Maradona había dicho, cuando le preguntaron antes del partido entre Colombia y Argentina qué pensaba, y él dijo, che, pues Argentina arriba y Colombia abajo, ahí no hay nada que hacer. Históricamente, ¿cómo estamos? O sea, Argentina arriba, Colombia abajo. Y terminó aplaudiendo a Colombia. Los argentinos piden o no lo pueden creer, Diego Armando Maradona también está en pantalla aplaudiendo a Colombia. Diego Armando Maradona y todos sus amigos y sus compañeros aplauden a Colombia. De la época dorada admiro prácticamente a todos, era una selección extraordinaria. Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, el Tren Valencia, jugadores que hicieron una época brillante del fútbol colombiano. Quiero invitar a todos los colombianos para que tramiten la cédula digital. Esta cédula, que ya en mi caso ni se ve, va a dejar de existir, pero la nueva cédula digital es segura, permite una mejor identificación, hay garantías y seguridad de que uno sí es el de la cédula y puede viajar a muchos países con ella sin necesidad de pasaporte.